mis amores cómo están el día de hoy espero que estén muy bien por casita saludos y bendiciones para cada uno de ustedes me presento mi nombre es angélica abrito si es la primera vez que estás por aquí por mi canal pues el día de hoy tenemos una deliciosa receta y que vamos a preparar el día de hoy vamos a preparar una rica guinea al vino tinto así que el día de hoy quédate por aquí por mi canal para que disfrute esta deliciosa receta de guinea al vino tinto bendiciones y muchísimas gracias le envío mucha energía positiva y acompáñenme a preparar esta deliciosa receta seguimos los ingredientes y la guinea que vamos a cocinar el día de hoy vamos a utilizar verdura en general voy a mencionar por aquí tengo un limón tengo ají gustoso que son estos pequeños que están aquí así le dicen en mi país ustedes me pueden dejar el nombre de cómo le dicen en sus países a estos ajís que son más pequeños estos son ají italianos y le decimos nosotros también por aquí tenemos verdura en general tenemos este es cilantro ancho las hojas anchas este es puerro y por aquí tenemos verdurita o cilantro verdecito tenemos la guinea por supuesto porque lo principal ajo y cebolla orégano que son estas hojitas secas por aquí tenemos la pimienta tenemos lado buen polvo y tenemos el sazón ranchero en líquido y esto es lo que vamos a necesitar para nuestra guinea al vino y si me preguntan en el que dónde está el vino el vino lo está comprando mi esposo y es un vino tinto es guinea al vino así que el día de hoy vamos a hacer esta rica y deliciosa receta le voy a enseñar cómo hago yo mi guinea la cocino igual que el pollo le he hecho los mismos ingredientes lo único que la carne de esta guinea es un poco más dura es igual que la gallina vieja así que hay que tener paciencia si no lo vas a hacer en una olla de presión en una olla de presión se tarda de 15 minutos a 20 minutos para ablandar así que en olla normal o en caldero normal se va a tardar más puede ser una hora hora y media más o menos así que vamos al la hora seguimos le muestro la guinea por aquí miren estas son las patitas de la guinea muy fina pero yo le voy a echar las patas de pollo miren por aquí como pueden ver tiene la pruma como negra y miren cómo son sus mulitos son muy finitos así que vamos a cocinar esta rica guinea al vino el día de hoy vamos a limpiar a terminar de limpiar la guinea y a lavar y continuamos con la nuestra carne para lavar la nuestra carne de guinea como pueden ver por aquí ya limpiamos muy bien le quitamos todo esto cuero y estas cosas que no vamos a utilizar y vamos a echarle un poquito más de agua discúlpenme por el agua gastada porque hay muchas personas que se enojan pero hay que lavar la carne ya la lavé tres veces ahora vamos a comenzar a sazonar lo primero que le estoy echando es orégano estas hojitas secas que ustedes pueden ver por aquí son bien ricas le da un sabor deliciosa a nuestra guinea por aquí tengo este agrio que se llama agrio dominicano con mojo también y trae orégano también adentro ajigustoso y diferentes cositas y vamos a echarle porque necesita agrio por supuesto vamos a ponerle un chorro por aquí naranja agria esto trae de todo es como una guasacaca le decimos así en santo domingo trae hasta su poquito de de viejita un poco de vieja o achote así le dicen los mexicanos vamos a comenzar a poner las verduras yo piqué todas las verduras para ganar tiempo porque ustedes saben picarla pero como quiera estoy poniéndole aros de cebolla ahora mismo como ponga la verdura no tiene nada que ver con el orden eso ustedes lo pueden poner como ustedes quieran vamos a ponerle los ají ahora lo ají como se le dice italiano vamos a ponerle un poquito de ají gustoso que son estos pequeñitos que están aquí esto es a gusto y antojo ustedes van a ir poniendo su verdura a su gusto así que vamos a seguir poniendo por aquí voy a ponerle unas ramitas de puerro también a gusto y antojo también voy a poner un poco de tomatitos picados por aquí hojas de cilantro ancho también le voy a poner esto es a gusto y antojo ya por aquí puse toda la verdura ahora vamos a poner ajo este yo lo majé en un pilón y me falta ponerle más cosas vamos a estarle dando vueltita ahora vamos a revoltear muy bien cuando terminemos de ponerle el sazón en líquido no le hemos puesto nada de sal no se me ha olvidado vamos a ponerle un poco de adobo al ojo por ciento no es que lo van a salar ni nada sino a ponerle un poco de adobo y a mí así para mí está bien entonces vamos ahora a ponerle el el de ya por aquí puse la cucharada de sazón en líquido si no le gusta alguno de estos sazones que estoy poniéndole a mi línea omítalo no es necesario que lo ponga si a usted no le gusta así que seguimos y es lo estoy preparando a manera esta es mi receta con la cual yo cocino mi guinea así que seguimos estoy también poniendo por acá un poco de aceituna y alcaparra miren por aquí una cucharada por aquí estuve poniéndole también un poquito de pimienta eso es a gusto y antojo si no le gusta la pimienta no se lo ponga así que ahora vamos a revoltear muy bien vamos a revoltear o a remover todos nuestros sazones por aquí por nuestra carne de guinea para que coja todo este sabor pero esto huele tan rico mis amores que se lo súper recomiendo es delicioso seguimos y puede sazonarla muy bien lo que vamos a hacer vamos a tapar y vamos a dejar un ratito en la nevera por lo menos ni aunque sea algunos 5 o 10 minutos para que coja ese sabor a mí me encanta porque como estaba en la nevera ya lo saqué para que se enfriara un poquito ya por aquí tenemos nuestro vino mírenlo por aquí este vino un vino tinto y vamos a ponerle a nuestra guinea yo le voy a poner cuatro tapitas de vino tinto pero ustedes pueden ponerle a su gusto o preferencia ya por aquí voy a poner otra más ya le dije que le voy a poner 4 3 y por aquí vamos a poner la última ya ustedes saben que no tienen que buscar medidor con la misma tapa del vino tinto pueden ponerle cuatro tapitas mírenlo por aquí así que si lo andan buscando yo aquí lo encuentro a 4 dólares en la república dominicana no sé cómo está así que seguimos pueden utilizar cualquier vino tinto no necesariamente tiene que ser de ese yo utilizo de este porque está el que conozco y el encuentro más fácil pero ello hay vino para cocinar ya por aquí posee un poco de aceite ahora vamos a poner un poco de azúcar morena si ustedes la andan buscando en dólar 3 yo encontré esta azúcar y azúcar marrón o bronze y nosotros le decimos azúcar negra en la república dominicana se está quemando nuestra azúcar así que vamos a comenzar a echar nuestra guinea esto es que es fea pero nada que ver esto no da ningún miedo así que está lento miren qué color más bello tiene esta guinea le vamos a ir poniendo ya yo la volteé después que le eché la azúcar y vamos a irle echando de poquito de nuestro sazón para que vaya por aquí está nuestro liquidito nuestro sazón le vamos echando de a poquito miren qué belleza de guinea preciosa a nuestra guinea vamos a ver en qué está miren esto dios mío qué delicia vamos a ir echando agua poco a poco recuérdense que la guinea es un poquito dura así que vamos a echarle de poco de agua poco a poco y la tapamos por aquí voy a poner un poco de agua ustedes pueden poner el agua que ustedes crean más o menos recuérdense nunca echarle demasiado agua sino de poco a poco hasta que ablande para que no pierda su color mi guinea tengo unos ñames por aquí plátano yaudía coco guineos y plátano miren qué delicia eh para acompañar nuestra guinea salsa también por aquí voy a poner media latita de salsa qué sabor suena rico son mis amores a esta guinea y ahora vamos también a poner la salsa que es lo que sigue a continuación ya le eché los sazones ya tiene una hora y media hirviendo eché los sazones y un poquito de salsa miren cómo se ve esta guinea está deli deli promete mmm deliciosa háganla de ustedes verán miren cómo me ha quedado esta guinea ay maica yo creo que está muy a contraluz ok miren qué delicia esta rica guinea albino mmm muy deliciosa no albina no sino albino tinto y miren con unos pequeños trozos de ñame o pequeños pedazos de ñame y yaudía coco miren qué delicia y por aquí tenemos una fuentecita llena de guinea esto está deli deli muy rica mmm deliciosa deliciosísima mmm que delicia con lo que ustedes quieran prepararla con arroz con con víveres con lo que ustedes más deseen esta guinea es deliciosa así que se la súper recomiendo prepárenla así que es una con unos fritos verdes a mí me encanta esa es mi acompañamiento preferido con fritos de plátano me encanta uy esta guinea está mmm y aquí voy a darle esta rica probadita a estos fritos verdes con esta deliciosa guinea mmm muy deliciosa así que vamos aquí con ustedes y estoy con mis fritos por aquí ay qué delicia mire le unté un poquito de salsa que así que a mí me gusta y me voy a comer un poquito de frito mmm mmm czyli mmm 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 ahora voy a partir un poquito de esta guinea por aquí vamos a ver cómo está mis amores miren qué blandita miren casi se deshace ahora vamos a probar esto está exquisito perdón porque no se puede hablar con la boca llena pero no puedo disimular no lo puedo disimular no es porque lo esté haciendo yo no no es porque está rica genial hice yo pero miren 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 qué salsita miren qué salsita divino voy a tomar otro pedacito de guinea para que ustedes puedan ver de aquí y miren miren cómo se deshace delicioso y este pedacito que está aquí miren qué rico me voy a mostrar por aquí por aquí por aquí miren este es de ustedes así que salud citan delicioso provecho pues mis amores muchísimas gracias hasta la próxima lo quiero un montón nos vemos en otro próximo vídeo bye bye buenas vibras bendiciones y y y y y y y y y